Cosas y Libro Star Tenerife ya está de camino a Málaga. El conjunto urinegro debuta mañana a las 8 y media ante el Barcelona con Televisión Canaria en directo. Alejandro Martínez corregía este miércoles a los suyos en la sesión previa al viaje. Ya con las maletas casi en la puerta, los integrantes del equipo disfrutaron de ese entrenamiento. Buena predisposición entre los jugadores que intentarán dar la sorpresa ante el bloque que entrena Xavi Pascual, uno de los más potentes del continente y que no dará facilidades ante la posibilidad de hacerse con uno de los trofeos de prestigio. Sabemos que a nivel deportivo va a ser muy complicado con el Barcelona, pero yo creo que este equipo siempre supera las adversidades como lo último de Séculis, por lo que seguro que vamos a darle mucha batalla al Barça para que nos gane, si nos gana. Sin complejos viaja al Iberostar Tenerife la expedición que parte este jueves. Y a primera hora de esta mañana partida desde el aeropuerto del norte de Tenerife rumbo a Málaga al Iberostar Tenerife. Un viaje que hacen junto con cientos de aficionados que no quieren perderse el partido, que medirá a su equipo mañana con el Barcelona en esta Copa del Rey. Los seguidores aurinegros creen que no será nada fácil enfrentarse a los azulgrana, pero no pierden la esperanza. Con un equipazo individual y colectivo que va mejorando en estos últimos partidos y que lo vamos a tener muy difícil, pero lo vamos a intentar. El Barça, más dinero, más centímetros, más kilos, más de todo, pero bueno, la sorpresa se puede dar. Me imagino que el Barcelona al tener muchos jugadores nuevos y el poderlos cohesionar en el mismo equipo, pues es complicado. Vamos a ganar la Copa.